¡Bonito! 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 En el piano, la mamá de Alejandro, Rebeca Maulillo, dice Llegó Guarilla, salvo su chacha, chacha Llegó Marilera sabroso Cha 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 Llegó Guajira, sabroso cha 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 Llegó Guajira, sabroso cha 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 Mi Guajira, mi Guajira Mi cha 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 Mi cha 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 Mi Guajira Tú no estás más a mi lado el corazón Mi cha 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 Mi Guajira Yo soy chachachero Mi cha 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 Yo soy timbalero Mi Guajira Me voy pa' la luna contigo mamá Mi cha cha cha